Señores, me acaban de avisar que acaba de llegar un jugador de último minuto. En el juego de la vida, a veces se gana. Es por una buena causa. Pero también se pierde. ¡O siento señorita! Disculpe señora, ¿tiene reservación? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¡1, 2, 3, 4, 2! ¡Corre a mil! ¡Vente feliz! ¡Solo baila!